¡Suscríbete! 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 ¡Dale! ¡Gol! ¡Buenas, Chino! ¡Buenas, Chino! ¡Buenas cumpleaños! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Buenas, Chino! ¡Buenas, Chino! ¡Buenas cumpleaños! ¡Buenas, Chino! ¡Buenas cumpleaños! ¡Buenas cumpleaños! ¡Buenas cumpleaños! ¡Buenas cumpleaños! ¡Buenas cumpleaños! si hay que marcar el bolsito si hay que marcar el bolsito si hay que marcar el bolsito bien nada dale Bruno dale Bruno dale Bruno dale Bruno nada dale Bruno 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 monte Bruno fuerte recibido ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vale, dale, dale! ¡Uy! ¡Dale, Ro, dale! ¡Ay! ¡Bien, chicos! ¡Ay! Es más que eso, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Dale, Ro! ¡Dale, Ro! ¡Dale! ¡Dale, Ro! ¡Vamos! ¡Ai! ¡Dale, Bruno! ¡Ay! Dale Rodri, dale, dale, dale Dale Ro Dale Ro Nada Dale Rodri, dale, dale Dale Rodri, dale Dale Rodri Uy, qué fin Ay Dale Rodri Dale Rodri Dale Rodri Dale Rodri Dale Rodri ¡Arriba! 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 ¡Dale, Bruno! ¡Dale, Bruno! ¡Dale, Bruno! ¡Que puedes! ¡Dale! ¡Viene igual, Bruno! ¡Dale, 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 Bruno! ¡ ¿Cómo le arranca la camiseta? ¡Bien, Bruno! ¡Bien, Bruno! Nada. Dale, Bruno. ¿Cómo le arranca la camiseta? ¡Bien, Bruno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!